Cuando el ceniz se cumpla la cuadriga del sol, no emulan de su gloria el fulgido arrebol. No emulan de su gloria el fulgido arrebol. No emulan de su gloria el fulgido arrebol. Sobre palmas y labros de oro, hierro el sol y su limpio la sol. Y flamea en su plazo sonoro del progreso del radiante perdón. Del progreso del radiante perdón. Del progreso del radiante perdón. Y flamea en su plazo sonoro del progreso del radiante perdón. Que viva el suyo y que se hace presente para la gente de la Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!